Sigue cumpliéndose la variada programación de la Casa del Libro Total, esta vez con documentales de gran interés frente al tema del fracking. Este es un ciclo de cine informativo sobre el fracking, para ver las consecuencias y enterrarnos de todo lo que está sucediendo con la nueva técnica de explotación petrolera no convencional, el fracking. Pues todo el que nos quiera acompañar está bienvenido a acompañarnos este miércoles mañana a las 4 de la tarde en la Casa del Libro Total, la asistencia no tiene ningún costo, es gratis al público. La agenda se cumple desde el pasado 10 de octubre y este miércoles un nuevo espacio de documentales se presentará sobre la guerra del fracking, en donde posterior a la proyección se abrirán espacios de debate y controversia frente a los temas proyectados. Además después del documental lo que queremos es establecer unos debates para poder llegar y analizar qué tan bueno sería esta técnica de fracturamiento para el ecosistema y para nuestra salud. Mañana a las 4 de la tarde en la Casa del Libro Total vamos a presentar un documental, se llama La guerra del fracking de Fernando Pino Solanas, que nos informa sobre las tragedias del fracking en Argentina. La otra semana vamos a ver también otro documental a las 5 de la tarde, el mismo miércoles, sobre lo que pasaría acá en Colombia. La invitación está abierta a la comunidad en general con participación gratuita y de gran interés para todos.